¿Y qué es favorecer una respuesta natural? Favorecer una respuesta natural es permitir, percibir, lo que llamamos el acontecer, el continuo acontecer. Entre una persona tenga más capacidad para percibir el continuo acontecer, su mente es más educada. En la medida en que una persona no tenga capacidad para percibir el continuo acontecer, su mente es menos educada. Aquí no hablamos de que haya algo mejor que otra cosa, simplemente planteamos, desde la perspectiva de lo que es la cognición para el Vedanta, de que el ser humano tiene la posibilidad de experimentar un inmenso abonico de representaciones del mundo, pero ellas son válidas en la medida en que éstas sean expresiones del presente, del acontecer, de lo que ocurre, del aquí y del ahora. Afirmábamos que la mayoría de las educaciones que se le proveen al ser humano, es decir, todos los trazos que de una u otra manera llevan a que una persona adopte una conducta, va en contravía justamente de esta afirmación que les acabo de plantear. Por ejemplo, el hecho de plantear que la educación debe proveer herramientas para un futuro, ya va en contravía de estas circunstancias. ¿Sí? Es decir, plantear la educación como el favorecimiento de una serie de cualidades con las cuales el niño puede trabajar en su entorno con mayor lógica o mayor eficiencia, eso ya va en contravía de lo que nosotros estamos planteando como educación. Es decir, nuestra educación o la perspectiva de lo que el planta plantea como educación no está en dirección del futuro ni está en dirección de mejorar el entorno, sino que simplemente es la capacidad de reaccionar ante éste mismo que aparece y que emerge en forma de presente.